¡Hola mis Rendipers! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Si eres nuevo en mi canal, me presento, yo soy Brenda. Y antes de comenzar con el video, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, ya que actives la campanita de notificaciones si es que todavía no lo has hecho. Y bueno, como ya viste en el título del video, hoy vamos a convertir una Barbie en Katrina. La verdad es que esta idea siento que está súper padre. Es algo que me emociona porque no sé realmente cómo va a quedar el resultado de esta Barbie, pero siento que podría verse muy, muy bien. Así que pues bueno, si quieres ver cuál fue el resultado de convertir una Barbie a una Katrina, sigue viendo este video. Bueno, pues yo tengo aquí mi Barbie y lo primero que voy a hacer es pintarle la cara de blanco. Para esto yo estoy utilizando pintura acrílica y la verdad es que aquí yo la tuve que pintar dos veces. Para que se cubriera por completo, aquí nada más necesité tener mucho cuidado en no pintarle los ojos. Primero tuve que pintar por completo la cara, esperar a que esa capa de pintura secara para después aplicar una segunda. Y ya cuando estaba completamente seca, lo que hice fue pintarle los labios como de un color gris. Para esto estoy utilizando un marcador permanente, pero también podría utilizar pintura negra, pero siento que con ese marcador es muchísimo más rápido. Después con un marcador de color negro permanente, muy delgadito, lo que hice fue hacerle unos espirales en lo que son el cachete de la Barbie y después le empecé a dibujar como los dientes. Esto lo tienes que hacer de los dos lados. Como te diste cuenta, alrededor de los ojos también lo pinté de negro y también con este mismo marcador vamos a pintarle lo que sería la nariz. Como decoración estoy utilizando también un corazón en la parte de la frente y también le vamos a poner unos puntitos abajo del corazón. Siento que esto hace que se vea mucho más bonito. También para que no pierda el color de Barbie que es el rosa, alrededor de los ojos de los círculos negros que ya tenemos, le voy a aplicar unos puntitos igual con un marcador permanente en color rosa. También en la parte de aquí abajo, en lo que sería la barbilla, le dibujé tres pétalos para que parezca como una florecita. También en la frente le hice algunas decoracioncitas, también como unos espirales. Y por último también voy a dibujarle otros pétalos en la parte de la frente. Una vez que hayas terminado esta parte de la cara se va a ver así. Lo que vamos a hacer ahora es peinar nuestra Catrina y para eso primero yo voy a cepillarle muy bien el cabello porque lo tiene muy enredado y después en esta parte le voy a hacer una trencita para ponérsela como una de adema. Como yo ya no voy a utilizar esta Barbie, y todo lo estoy pegando con silicón, pero tú puedes utilizar liguitas para después despeinarla. Yo aquí estoy haciendo una trenza muy sencilla y delgadita y como te digo lo estoy pegando con silicón aquí igual en el cabello. Todo tiene que ser pegado en el cabello y esta parte que es la última va como hasta abajo escondido para que no se vea donde lo estamos pegando. Justamente del lado donde acabamos de pegar vamos a sacar otro mechoncito de cabello y ahí vamos a hacer una segunda trenza. Esto es para que la trenza se vea mucho más bonita al momento de decorar toda nuestra Barbie. En un trocito de tela de color rosa le voy a hacer lo que sería un vestido pero primero esta va a ser la parte de arriba. La voy a pegar igual con silicón y al darle vuelta la voy a pegar también por la parte de atrás para que parezca ya como una blusita o la parte de arriba de un vestido. Aquí lo estoy pegando directamente en la Barbie en su espalda y el pedacito de tela que sobra lo voy a cortar para que no haga como un bulto en la parte de atrás de la Barbie y después vamos a pegar el segundo pedacito y también lo que sobre lo vamos a cortar. Una vez que se termina esta parte y se vea así yo siento que se ve bonita parece una blusa y le vamos a hacer la parte de abajo del vestido pero para esto yo estoy utilizando tul este puede ser del color que sea yo aquí estoy utilizando un rojo porque es el que tenía pero realmente no se va a ver así que voy a empezar a pegar como tiritas de tul por toda la cadera de la Barbie. Este lo estoy pegando en la cadera porque el vestido lo vamos a pegar en la cintura y para que no se le haga mucho bulto en la cintura a la Barbie lo vamos a pegar en la cadera. Una vez que lo termines vamos a cortar por la parte de abajo para que al momento de hacerle el vestido no se vea nada del tul rojo. Y listo, yo tengo esta tela que es negra y es un poquito brillosa y la vamos a empezar a pegar por la parte de atrás de la Barbie. Igual este lo estoy pegando a la playerita para que todo se sostenga de esta parte. Y vamos a empezar como a arrugar tantito la tela para que se vea más como un vestido. La verdad es que hacer este vestido es muy sencillo porque todo lo estamos pegando no estamos cosiendo nada y nada más para que no se vea toda esta parte como un poco extraña le vamos a pegar una tirita de tela negra que va a ser como el cinturón y siento que hace que se vea mucho más bonito el vestido. Este lo vamos a pegar también por la parte de atrás y lo que es sobre se tiene que cortar. Yo siento que esta combinación de estos dos colores se ve padre y también algo que quería era que se siguiera usando rosa pues porque ya todos sabemos que una Barbie se identifica por eso estar utilizando tonos rosas en ropa, accesorios y también en su maquillaje. Una vez que hayas terminado se va a ver así siento que se ve súper súper bonito ya siguen los últimos detalles y esto los vamos a hacer con papel china unos cuadritos los vamos a arrogar simplemente y los vamos a pegar en el cabello esto para que sea como una de adema de flores que son normalmente las que usan las catrinas. Yo estoy utilizando estas dos argollitas que son para hacer pulseras pero nosotros las vamos a usar como aretes. Aquí se las voy a pegar con silicón y eso es todo una vez que la hayas terminado se va a ver así. El resultado realmente me gustó muchísimo siento que se ve muy muy linda. Tú en los comentarios dime qué te pareció los resultados de esta Barbie la verdad es que a mí sí me gustó y pues nada esto es todo por el video de hoy yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!